Bueno amigos de Techcetera, esta que ustedes ven aquí es la caja de la ASUS ROG Zephyrus G16 o G16 Para que ustedes vean que trae la caja vamos a abrirla aquí Después de esta cajota sale esta cajita Y aquí hay una segunda caja Así las cosas, vamos a ver y vamos a sacarlos de varias dudas La primera, ¿qué tan grande es el cargador? ¿Será como un ladrillo? Bueno pues acá lo vemos, es un poco grande pero sabemos que esta serie es bastante robusta y bastante potente Entonces era de esperarse que eso pudiera pasar, que fuera un poquito más grande pero tampoco está demasiado grande Bueno y algo que olvidé comentarles es que en la caja del adaptador de corriente viene un mouse de ROG en donde se ve que tuvieron cuidado con todos los detalles Y obviamente esto va a ayudar para que la gente no tenga que hacer una inversión extra más allá de la del precio Ahora vamos a ver que hay en la segunda caja, efectivamente, una caja que tiene aquí el tradicional logo de ROG Y fíjense esto tan hermoso A primera vista está como primerísimo primer protagonista la Zephyrus G16 Es más pesada que algunos otros dispositivos que hemos probado de ASUS Pero no está mal Y aquí tenemos la documentación, ¿cierto? Y el tema de la garantía, como pueden ver, está en español Y lo mismo, la documentación también Avisos de seguridad, patatín, patatán y demás De resto, no hay nada más en la caja Entonces, estos son los contenidos de la ROG Zephyrus G16 O ROG, como dicen muchos Ahora, vamos precisamente a hablarles un poco de este dispositivo Que tiene un potente procesador Intel Core Ultra 9 ¿Qué quiere decir esto? Que es un AIPC en toda regla Y ahora, vamos precisamente a ver un poco Fíjense las contramarcas, los puertos Porque ya como estamos hablando de un PC mucho más grande, un AIPC Pues requiere puertos como el HDMI Thunderbolt USB-A ¿Sí? Acá tenemos también un USB-C Y podemos ver que inclusive incluye un lector de tarjetas Y el puerto que para muchos es fundamental Precisamente el de Audifons O micrófono ¿Sí? Tenemos una pantalla OLED Muy hermosa Un teclado retro iluminado Que tiene todas las opciones que los gamers realmente buscan En este caso tenemos una NVIDIA GeForce RTX 470 El tradicional logo de ROG O Republic of Gamers Es un poco más grueso Que algunos otros dispositivos que hemos visto Pero para todo el poder que tiene Inclusive una GeForce 4070 ¿Sí? RTX Pues está bastante bien Fíjense como se ve esa pantalla de bien De hermosa Esta OLED Que además Tiene obviamente La opción de llegar hasta 240 Hz Y obviamente Tiene una velocidad de respuesta Demasiado rápida Una resolución de 2560 x 1060 Lo cual es buenísimo Algo que pues muchos se preguntan No se trata de una pantalla táctil Para que lo sepan Pero pues No está nada mal Es un AIPC Fíjense las credenciales Tan espectaculares ¿Sí? Tiene lo que todo buen gamer Esperaría Y además Lo que alguien que va a producir En una PC Pues estaría esperando Precisamente para no quedarse corto En esta era de la inteligencia artificial Entonces ¿Qué tiene bueno? Muy buen rendimiento A nivel de juegos Una pantalla OLED Hermosa Y un gran sonido Ahora ¿Qué tiene por mejorar? Bueno A veces El disipador puede ser Un poco sonoro La webcam Es de 1080p Pero pues Con todo este músculo Uno esperaría Que llegara a 2K A 4K Pero para los gustos Los colores Además Puede llegar a ser Un poco pesado 1.85 kilogramos Y La parte que más nos duele Es que el precio Sobrepasa Los 10 millones de pesos Casi que llega A 11 10 millones 999 mil 900 pesos Entonces pues Es una inversión muy grande Pero Pues si usted Le va a sacar el jugo Si además Usted juega muchísimo Usted va a trabajar Va a hacer muchas cosas Con inteligencia artificial Este Podría ser El PC Ordenador Laptop Para muchos Los que quieren Más portabilidad Bueno ASUS tiene más opciones Inclusive en el mercado Hay más opciones A los que Les hacen falta puertos Vean que esta No es una PC Que adolece De ese tipo de cosas Así las cosas Si usted tiene la plata Quiere rendimiento El peso No importa tanto Básicamente La G16 De Zephyrus ROG Podría ser Para usted Ya los dejamos Que ustedes comparen ¿Sí? Antes de ir a comprar Miren En diferentes sitios Miren en línea Y tengan una decisión Informada Porque precisamente En este momento No se debería Comprar las cosas Solo por la promoción Sino por el rendimiento Las capacidades Y sobre todo Porque se ajusta A su caso de uso Cuéntenme ustedes Si piensan Que esta Zephyrus G16 Es para ustedes O no Estaré Esperando los comentarios En Texetera Punto Texetera ¿Vale? Texetera ¡Gracias!